Buenas tardes, bienvenidos. Ustedes saben que a esta hora tenemos una cita con los deportes. Aquí en Noticias Telemedellín, Atlético Nacional y Leones tendrán actividad en los octavos de final de la Copa Águila en el fútbol profesional colombiano. El primer juego, quizá uno de los más interesantes, será el de Atlético Nacional, enfrentando a Patriotas a las 7 y 30 por lo que representa ese partido. Jorge Almirón, quien continúa suspendido, convocó a 18 jugadores para este encuentro. Cuatro novedades en la lista respecto al partido frente a Millonarios. Fernando Monetti, Alexis Enríquez, Carlos Rivas y Rinaldo Lenis, mientras el cuerpo médico reportó la lesión de Gerson Candelo. Patriotas, recordemos, eliminó a Nacional de esta competencia el año pasado en cuartos de final. Por eso, hablábamos de lo que significa para hinchas, jugadores y cuerpo técnico. Hay una espinita clavada todavía ahí, pensando en la posibilidad de acceder a los cuartos de final. Mientras que Leones enfrentará a la América de Cali a la misma hora en el Estadio Pascual Guerrero, el equipo de Itagüí le apostará a su primer triunfo del semestre, pues en Liga ha perdido los cuatro compromisos que ha disputado. Hoy también jugarán Junior Deportes Quindío, único equipo de la B que logró llegar a esta instancia de la Copa.